Yo siento que Colombia se nos va por no saber quererla porque los gobernantes no quieren protegerla la ventera la estranja sin ninguna conciencia y si alguien lo denuncia callarlo es la respuesta Nos dicen que la droga es toda una vergüenza que mata mucho a un pobre y que engende la violencia y que hay de los corruptos que están en el poder robándole a Colombia, eso lo hace muy bien Es mi canto una protesta, con ella quiero expresar que ya estamos muy cansados con esa doble moral Este pueblo es un problema, cada día más pa' atrás y es que no hay quien nos depienda de este problema social Y es que no hay quien nos depienda de este problema social Lo que expreso con mi canto es toda una realidad Pero como soy cantor, yo no me puedo callar Y aunque mi canto es muy duro, es tema de actualidad Y como no puedo hablarlo, aquí lo vengo a cantar Y como no puedo hablarlo, aquí lo vengo a cantar